Esto es Smash Review y hoy les voy a platicar sobre Old Man Logan. Yo soy Pamela Graury y comenzamos. James Logan o Wolverine, como todos lo conocemos, es una de las figuras más grandes de los cómics. Él siempre ha representado la bravura, la testarudez y la inflexibilidad de espíritu, sobre todo en los principios que él cree. Gracias a Hugh Jackman y a las pioneras películas de X-Men de Bryan Singer, Wolverine fue junto con el Spider-Man de Tobey Maguire, el Iron Man de Robert Downey Jr. y el Batman de Christian Bale, uno de los superhéroes más reconocidos de la cultura popular actual. Su carisma, determinación y gran historia lo han hecho un infaltable en el boom cinematográfico de las películas de superhéroes. Wolverine es prácticamente inmortal debido a su condición mutante que le permite regenerarse de cualquier herida. Sin embargo, como él mismo lo ha dicho en varias historias, no es inmune al dolor. Un balazo en la cabeza, una espada en el estómago e incluso ser desintegrado hasta los huesos son cosas que Logan ha sobrevivido pero que siempre ha tenido que sufrir sensorial y psicológicamente. A lo largo de su carrera como Avenger, X-Men, X-Force e infinidad de otros super equipos en los que ha participado, es el dolor quien escribe la mayor parte de la narrativa de Logan. La pérdida de su familia, de sus seres queridos y de sus amores son los que hacen, desgraciadamente de Logan, el personaje que es malhumorado, escéptico y desconfiado de todos a lo largo de sus más de 200 años de edad, no le quita la oportunidad de tener un sentido muy retorcido del humor y ser un héroe con todas sus letras. En este tomo que tienes en tus manos, vive una de las más grandes historias que Marvel ha publicado, Old Man Logan. Escrito por Mark Millar, el rey Midas de las adaptaciones del cómic al cine, Civil War, Kick As 1 y 2, The Secret Service, Wanted y este propio cómic, Millar nos vuelve a demostrar que es uno de los mejores guionistas que ha dado el cómic. Old Man Logan narra las últimas batallas de un Logan ya retirado, cansado y rehace usar la violencia. Tiene como escenario un planeta tierra en donde los villanos organizados pudieron controlar el mundo. Sin embargo, a pesar de lo depresivo del panorama y del futuro oscuro, Logan nos muestra que un solo hombre con determinación y sobre todo con sed de venganza, siempre puede decir no.